Con gusto canto estos versos que le dedico al trailero Hombres que viven viajando como errantes misioneros Cargan su vida en un nido pero eso si con dinero Tu gaja ya está cerrada en la orden de la salida Esta carga es muy urgente, ten precaución con tu vida Las precauciones son buenas, la sierra está muy unida Siempre una mujer te espera de la suerte en el camino Al trailero no le importa que la sierra es el destino Si esta es buena o mala suerte conforme con su camino La carga está en su destino y el trailero descansando Una niña que sonriendo a su padre está encontrando ¿Qué esencia tiene la vida cuando alguien te está esperando? Tu gaja ya está cerrada, correr siempre es tu destino Conocer más horizontes y viajar por más caminos Las noches las hacen días por lo fresco del camino Cantando ya me despido, le digo adiós al trailero Esos hombres ya al camino, siempre les salen sin miedo Y que vuelven cuando pueden, su compromiso es primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!